Hola hola, muy bienvenidos a toda la gente, les habla Mr. Reap, hoy les traigo un nuevo video jugando contra el clan tanker En verdad no hay un video porque más que nada, hay una aclaración Es el jugador solitario que da clan tanker usando hack, el cual nos mata toda la partida con Mac Hace su score solamente con Mac, no nos va a tener un launcher Con el jugador bastante sucio Ahí se ven las veces que nos mata todas las veces con Mac, los dejo ahí con zoom Bueno, antes de salir, el salió a rotar cuando íbamos a hacer el cambio de lado Porque se quedó disparando con la Mac Iba con un score de, les digo de inmediato, de 19-9 El cual volvió a entrar a la sala y quedó con un score de 9-6 El cual da un total de score final de 28 kills A pura Mac Y bueno, en una jugada se ve como él me empieza a disparar con la Mac De base a base Siendo que es un clan, ahora se llama Zv6, un Ruin Factory Con bomba, el cual es como ilógico que un jugador se ponga al medio del mapa De base a base disparar con la Mac Para no asegurar el punto Bueno, ahí yo no digo que ese clan sea hack Pero el jugador solitario está usando hack Se nota bastante Y cuando ya le empezamos a decir que está usando hack Ahí empezó a matar normal Pero aún así quedó tercero Siendo que él había rotado Y trató de simular pero no le salió Bueno, espero que les guste el video Vean sus conclusiones Y vean cuando me dispara la Mac Con la Mac de lejos Les dejo el video, espero que les guste Recuerden darle like y suscribirse Nos vemos hasta la próxima, hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!